Estas cargado y presionado por todo lo que has causado, y las cadenas te arrastrarán, hasta deformado quedar. Fuiste atrevido, cruzaste la batalla en pie, ese rubicón deseaste buscar, pero desprevenido te diste cuenta que las estrellas se fueron, cuando los días de gloria te dejaron en gran agonía, sobre un requiem combinado sobre eso, si vivir consciente y no del todo, el tiempo, marcando con pesar cuando tú compraste tu complicidad en desgaste y en iniquidad, cuando destruido y en luto estás, ese espectro te ha traído y atrapó, en un pensamiento que no te permite el descanso, cuando los hilos de la vida repasan una historia de tu desgarradora trayectoria, una gran caída de cómo el monstruo poco a poco tomó tu lugar, cuando tú juras de que existes pero el arte y el artificio insisten que el show debe continuar, a pesar de no ser importante, cuando desolado y desconsolado estás lejos de casa y aterrón, cuando el frío te llega hasta los huesos, vengan y descansen en sus huesos, de donde los espíritus fraternizan juntos, nuestra miseria acompañada está.